qué tal amigos cómo están bienvenidos de nuevo al canal de los códices aztecas y les habla a su anfitrión emmanuel valtiarra el día de hoy vamos a darle con el águila o en agua también llamado huautli y si le suena muy muy familiar en el idioma náhuatl es por el nombre de poe temo que teníamos un tlatoani con ese nombre y aparte del famosísimo jugador de soccer y esto es porque el nombre de poe temo significa el águila que cae este día era regido por el dios chip que vendría siendo como el dios de la tierra o al menos en esta versión que usan para el día y al águila también se le da el significado de el sol y la libertad también vale la pena mencionar que el águila es uno de los animales si no es que el más venerado por los aztecas tanto así que se le gusta para el escudo nacional y ahora sigue empezando a dibujar hay bastantes versiones del águila entre los códices en donde se muestra el calendario azteca pero como siempre ella es costumbre que me vaya o me incline un poco al códice de viena algo que también le pueden agregar al dibujo es la lengua de fuera pero yo no le di mucho espacio entre el pico superior y el pico inferior para dibujar lengua así que solamente lo voy a ignorar pero si ustedes gustan lo pueden dar un poco más de espacio y dibujarle la lengua de fuera para este sí me ha tardado un poquito aquí en el dibujo ya que quiero poner las plumas de diferentes colores y tengo que hacerle las marcas de las plumas también entonces un poco de paciencia y y y y y y y y y bueno y ahora sí para la pintada la única regla que les voy a poner es el pico sea amarillo pero el resto de las plumas de la cara pueden usar lo que más les guste obviamente que esté dentro de lo que parece un águila verdad ya sea color gris un café negro blanco color más tipo carne ustedes deciden al final y y ya con esto acabamos hemos terminado y espero verlos aquí en el próximo vídeo de códices aztecas un saludo para todos yo fui de manuelo de tierra y y y y y y